Psycosis, let's ever El pasado es pasado, ha quedado pisado Aunque cosas han pasado, en ello no me he revolcado Pues la vida me ha cobrado, cada acto mal realizado Caminos oscuros, otros son claros Libre al vestido, la decisión está en tus manos La lucha es constante para salir adelante El Hades, el limbo, la muerte, todo está presente No mires atrás, atrás ya no se queda nada En el pasado se quedaron esas fichas mal jugadas ¿Cuántos cuentos contaron los que un día me guiaron Por caminos oscuros donde mis ideas fracasaron? Mire la mirada, me fijé a mi derecha Camoflé mis sentidos y vole como flecha Pude escambullarme desde la oscuridad Y llegar hasta el fin donde había claridad Cuando la tempestad de los días nunca dio respuesta De lo que pasaría, ¿dónde estaría? Esa riqueza del alma, ¿dónde iría la moral? Con su calma y sus ansias El desprecio aprendió a aceptar lo vulnerable Pues son esas almas frías que se vuelven intocables Brindar la mano me hizo apartarme Entre libretos y horas que no se devuelven Son caminos oscuros, otros son claros En el juego de la vida todo puede pasar Son caminos oscuros, otros son claros Hay pasos que te ciegan, no hay que mirar hacia atrás Tantas sonrisas fingidas como lo dice un viejo MC La mente es tan decida cuando no sabe decidir Diferenciar o tal vez juzgar Porque si un dedo me señala detrás de usted hay cuatro más Llegó al deseo de sentir algo tan complejo Y que los sueños son los dueños de estos propios textos Los dos viejos en su tiempo fueron dueños del misterio Y en la actualidad esas cadenas se rompieron Sabía exactamente cuáles eran mis intenciones Subtir de todo el volumen al máster de mis canciones Crecer en lo que yo hacía, hacer mucha melodía Escribir al revés y confundir al que me oía Among that sound and more, my own gay, the men in the end Yeah, 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 yeah Among that sound and more, my own gay, the men in the end Yeah, 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 yeah El Dios omnipotente, algunos seres dementes Personas que son creyentes Hay locos, pasivos, cualquier tipo de mente San Gruban, Yuari Man, tiene miedo de quedar solo Quiere llevarse a miles de armas para el lodo Por eso pienso en mis veces Y vivo alejado de hueses Que quieren llevarme al mar donde solamente hay pestes Solamente hay pestes Son caminos oscuros, otros son claros En el juego de la vida todo puede pasar Son caminos oscuros, otros son claros Hay pasos que te cegan, no hay que mirar hacia atrás Son caminos oscuros, otros son claros En el juego de la vida todo puede pasar Son caminos oscuros, otros son claros Hay pasos que te cegan, no hay que mirar hacia atrás Desde la playa de Fierro Desde la playa de Fierro La fos, psicosis de Cévere Y esa mes, psicosis de Largo Para las ahí, psicosis de las wszystkim Para las ahí, psicosis de las Alles Y esa mes, psicosis de las wszystkim Eso es claros, otros son claros Gracias por ver el video.